El ex congresista republicano David Rivera compareció hoy en la Corte Federal de Miami para testificar por haber recibido dinero del régimen de Venezuela y no haberse inscrito como un agente de un gobierno extranjero. Gina Romero le hizo varias preguntas a la salida de la corte y esto es lo que contestó. Gracias Félix y muy buenas tardes. Así es, dos semanas después que el ex exilador republicano fuera arrestado en Atlanta, hoy aquí en la ciudad de Miami, un juez federal ratificó la fianza que recibió de 200 mil dólares al ser acusado de varios cargos, entre ellos lavado de dinero y no registrarse como agente extranjero. Veamos. Cualquier persona que conoce a David Rivera, que me conoce, sabe que lo que está diciendo la administración Biden en estas alegaciones es totalmente falso. Yo he dedicado toda mi vida adulta a la libertad y a la democracia, no solo en Cuba, pero también en Venezuela. Estas fueron las primeras declaraciones de David Rivera, el ex legislador acusado de lavado de dinero y no inscribirse como agente extranjero. Esta tarde el juez federal Jonathan Goodman ratificó una fianza de 200 mil dólares para el acusado que había sido arrestado hace dos semanas en Atlanta. De acuerdo con la acusación Rivera y la consultora política Esther Neufer representaron los intereses del gobierno de Venezuela y firmaron un contrato de consultoría por 50 millones de dólares, de los que recibió en el año 2017, tres pagos por un total de 17 millones. Rivera, ¿recibiste dinero del gobierno de Nicolás Maduro? Ya he contestado la pregunta. De ninguna manera lo que está diciendo o alegando la administración de Biden es verdad, es totalmente falso. Yo he luchado toda mi vida adulta, luchando por la democracia y la libertad, no solamente en Cuba, pero por muchos años en Venezuela. Y estamos dispuestos, listos y tenemos la esperanza de demostrarlo en la Corte. ¿Y por qué no se registró como agente extranjero? De nuevo, todo lo que ha alegado la administración de Biden es falso, no es verdad. Y todo el mundo que conoce a David Rivera y me conoce a mí personalmente sabe que no hay manera que pueda ser verdad. Documentos federales señalan que Rivera está acusado de ocho cargos y que creó un plan para cabildear a nombre de Venezuela y así mejorar las relaciones de ese país con Estados Unidos. El acta acusatoria señala que Rivera organizó reuniones en Washington, Nueva York, con senadores, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca que no fueron identificados. Las autoridades federales indicaron que se enviaron mensajes encriptados y que Rivera se refirió a Nicolás Maduro como el guaguero, a un congresista como sombrero y a los millones de dólares como melones. Entre las supuestas reuniones que sostuvo Rivera fue con la entonces canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Y Félix, en las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles de la entrevista otorgada por David Rivera, quien fue acusado hoy aquí en una corte federal de Miami. Por ahora está la información que tengo. Regreso contigo, Félix. Muy buenas tardes.